Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sintí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye como dice ese mambo ahí Ahí roba Sube al fin Y se asegura Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás la olvidé Y que todavía la quiero Que está en mi vida y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer Y sin querer se apoderaron de mí Antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todo lo que he sufrido 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 Que fue por ella Oye Cuando se acero